El día de ayer subimos la entrevista con Eddie Small, en donde respondió contundentemente, sin tapujos, al Universal por las fake news que habían elaborado en su contra, y también respondiendo directamente a Juan Francisco Eli, que es nada más y nada menos que el dueño del Universal. Esta entrevista, este fragmento, lo subimos a la página personal de un servidor, Manuel Pedrero. Y resulta ser que el día de hoy amanecimos con una noticia bastante triste, y es que nos castigaron la página. Hace unos meses llegábamos a 16 millones de personas mensualmente en alcances. Hoy es prácticamente nulo ese número debido a los diversos castigos que Facebook nos ha puesto en la página. Praticando con amigos y con colegas, he concluido dolorosamente que la mejor manera para seguir dando la batalla en Facebook es crear una página totalmente nueva. Y la página que actualmente hay más de 172 mil seguidores, pues vamos a tenerla que dejar en pausa. Esta página que usted está viendo en pantalla, por favor, mi querida Adri, es la nueva página. Usted la va a poder encontrar en Facebook como Manuel Pedrero Solís. Manuel Pedrero Solís. Con esa foto de perfil y esa foto de portada. Si usted considera que nos merecemos su apoyo, le solicito a ustedes, si tienen una cuenta de Facebook, en primera instancia, que sigan la página. Y en segundo, que nos apoyen compartiendo y difundiendo, pasando la voz, a que le demos like y que sigamos esta nueva página de su servidor. ¿Duele? Por supuesto, a quien no le duele. De hecho, en Facebook, la página que teníamos, pues era la más fuerte que teníamos dentro de nuestras redes. En YouTube somos 155 mil, en Twitter 74 mil y en Facebook 172 mil. Pero ahora vamos a iniciar de nuevo. No me desalienta iniciar de cero porque sé que voy a contar con el apoyo de todos ustedes. Entonces, y si así fuese incluso, pues hay que seguir luchando. Más allá de los intereses que haya en Facebook, porque Facebook está en el juego. AP, animal político que está vinculado a mexicanos contra la corrupción de Claudio X González. Muchas veces censuran los contenidos de varias casas informativas, como sin línea, sin censura. Y ahora nos tocó a un servidor. Así que yo les solicito su apoyo a que sigamos la nueva página. Usted la va a encontrar con esta foto de perfil y esta foto de portada como Manuel Pedrero Solís. Subimos recientemente en esta nueva página un fragmento de una entrevista que le hicimos a Laura Barranco. Entonces ahí también, ahí también le solicitamos su apoyo. Muchas gracias de todo corazón. Me piden la liga en la caja de los comentarios. Le pido a los moderadores si pueden ponerla, la de la nueva página, o en su defecto, en un momento la ponemos. Pero ese es el anuncio que quería dar. Ni modo, así es la censura. Pero no hay que perder tiempo lamentándose. Hay que usarlo para regresar. Y más fuertes. Así que, de todo corazón y de antemano. Muchas, pero que muchas gracias. 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 Gracias.